¡Aquí está! ¡Esta es la buena! ¡Calle TV! ¿Por qué no son las niñas normales? Te presentaremos a nuestro nuevo segmento, El Mundo de Rochi, aquí en Calle TV. ¡Ah! ¡Ey! Después de años de estarse... Dani, ya no tenemos gasolina. ¿Estás listo? ¡Aquí vamos! La decepcionista más bella del mundo. ¡Ah, no, no! ¡Esta es la otra vez más! Muy bien. ¡Nos eran guantes! Shakira se volvió loco. ¡Más allá! Hácilme de arriba, ¡cúrrele, cúrrele! Dani, ¿para qué quieres viajar? Dani, ¿para qué quieres viajar? 3, 2... ¡Apárate! ¡1, 2... Dani, ¿para qué quieres viajar, Nando? Para ver a Alejandro Paz. Take number 40, intro segment one.